¡Suscríbete! Quería disculparme por la actitud de Aurelio Él no es malo, aunque Aunque a veces es un poco... Mire, 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 mire Mejor váyase, ¿sí? No voy a hacer que venga su enamorado Y ahora sí, sí termine en una zanja ¡Suéltame! ¡No quiero hablar conmigo! ¡Suéltame! S.I.T. Soluciones técnicas S.A. Suena importante, ¿eh? Eso quiere decir que estoy bien Estoy chambeando bien Encanto ¡Mi hija, ayúdenme! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Tu tiempo lo juro, ¿quién está acá? ¡Auxilio, acércame! Madrugadas enteras Que todo se ve en la calle Yo tengo la esperanza De salir adelante Acompáñame, señor Todo tiene que estar bien ¡Auxilio, acércame! ¡Auxilio! ¡Mi hija, ayúdenme! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Tu tiempo lo juro, ¿quién está acá? ¡Auxilio, acércame! ¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, mamá! ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué cuento me vas a contar? Mamá, ya te dije Nos robaron, se metió un cholo a la empresa Y nada más Cada vez que tú vienes a la casa así Es porque te has metido con una de esas mujercitas ¡Ay, el mismo cuento, mamá, contigo, ¿ya? ¡No me dejes con la palabra en la boca, mojoso! Ya, mamá, ¿qué quieres? ¿Llámalo al jefe? Llámalo, pues, llámalo Sí, sí, lo voy a llamar ¿Segura que vas a ver? No, 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 mamita, escúchame Es que la mamá del guachimaga Hablando con el jefe No creo, ¿no? Además, ya te dije ya Entró un secuestrador, no van... Ah, secuestradores Después van a ser los extraterrestres Le ponen los chupacabras ¿Sabes qué? Anda, recoge a tu hermano del colegio Ese niño está enviciado con el ajedrez ¡Ya, vamos! ¡Ya, ya, pero no me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡Cómo quiere que me ponga! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me has dado dos hijos Que solo me sacan catas verdes Y patas de gallo? ¡Mate! 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 ¡Y mate! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuatro mates seguidos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Páguenme la apuesta! ¡Vamos! ¡La apuesta! ¡La apuesta! ¡Hemos apostado! ¡Son cinco solos la partida ganada! ¡Oye! ¡La apuesta! ¡Páguenme! ¡Oye! Oye, oye, hermanito La viejita quiere que vayas a la casa Pero todavía no me paga mi apuesta Toda la vida te quedas jugando ajedrez hasta tarde Te he dicho que apuestes por adelantado Siempre vas a ganar Escucha, para ser cláneo eres bien, bien, bien ¡Páguenme! ¡Ya, vamos, ya! ¡Páguenme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pasó todo, tranquila, tranquila Ya pasó, ya Pero no entiendo O sea, si me habías contado Pero no sabía que comenzabas tan rápido O sea, ahorita Comenzas hoy mismo tan fast Hoy mismo Y pobre de ti Que se te ocurra contarle a alguien Porque te juro que te mato Oye, oye, oye Yo no soy ninguna gossip girl, ¿eh? Ay, pero Cati Cati ¿Estás segura que te quieres meter en ese mundo? Me han dicho que es re contra No, amiga Estoy tan contenta Así que ya, vamos, vamos Tengo todo preparado Vámonos de noves ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Venga! Ya ¿Por qué salen de pujitas Como si fueran ladronas? Lo... Ay, pues de irmis Salíamos calladitas Porque sabemos que a ti te gusta hacer la siesta Sí, la siesta Pero estamos tarde Chaito, ¿ya? Ningún chaito Jimena, hablé con tu papá Te he llamado al celular Dice que no le contestas Me ha advertido Que si vuelves a sobregirarle la tarjeta Te la lula Ay, es que mi papá es un codo también En mi último cumpleaños Me compró el tour en la Ribera Maya Solamente de cuatro estrellas Pero obviamente yo quería el de cinco Porque ahí están todos los helandeses guapísimos Y uno puede hacer toples en la playa Mira, desde que llegó de Buenos Aires Se comporta como si Lima fuera No sé, Disneylandia Sale a la calle con un montón de efectivo Toma cualquier taxi No le importa nada Deja la puerta abierta Ya Vamos a ir a la ópera más tarde ¿Sabes qué detesto la ópera, no? Sabes perfectamente que detesto la ópera Voy a estar hablando con Horacio Tengo una reunión Porque hay un posible negocio en Piura No me pases llamadas, ¿ah? Qué lindo, Juan Diego Gracias por acompañarme ¿No a muchos chicos les gusta comprar ropa? No, mi amor Sí, yo soy un chico fuera de lo común, obviamente, ¿no? Además, como sabes He estado encerrado en mi casa Leyendo muchos libros Y culturizándome La verdad que ya me tocaba salir Y sobre todo Te he extrañado ¿Extrañado? No, no es que estaba saliendo con Marinés ¿Ah? Marinés ¿La modelo? ¿La rubia? No, 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 no Te has confundido de chico Yo no conozco a ninguna Marinés Perdóname Sí, mi amor Yo soy solo tuyo ¿Me disculpas que me están llamando por el Excel? Uy, chupa de la guerra ¿Aló de la guerra? No, pero si no me tocó hoy día No, compadre Había quedado con el Luye para Para lo de la cuadra, sí Para Ya, venga Yo veo como hago Pero No, que me vas a botar No, ni hablar, ni hablar Yo voy para allá Voy para allá Ya veo como hago Ya, chao, chao Mi amor Ay, que lindura Que belleza Veo como combina el color Con tu color azul Y tus zapatos azules A ver Escucha, me damos algo Ven por aquí Para que me lo modeles ¿Sí? Vas a caminar lentito Como bailando Sonriendo hacia mí, mi amor A la cuenta de tres Pero con los ojos bien cerrados ¿Eh? Ya, mi amor Vamos, Alecita La cuenta de tres Va uno más dos Y va tres ¿Don Diego? ¿Don Diego? ¿Don Diego? ¿Don Diego? ¿Don Diego? Ilumíname, señor Para que todo Todo el día Esté tranquilo ¿Don Diego? Don Diego ¿Don Diego? ¿Don Diego? Te amo Te amo Tengo la esperanza De salir adelante A tu palabra, señor Todo tiene que ser